...en camino. ¡Los hemos alcanzado! ¡Objetivo alcanzado! ¡Hemos dañado su blindaje! ¡Estamos inmovilizados! ¡Enemigo destruido! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Los hemos alcanzado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Vamos! ¡Bueno más como este y acabaremos con ellos! ¡Han alcanzado la suspensión! ¡No les hemos hecho daño! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Les hemos dado duro! ¡Oh! ¡Han alcanzado! ¡Objetivo alcanzado! ¡Andado al puesto del piloto! ¡No podemos ver nada! ¡No podemos ver nada! ¡Arregla! Hemos perforado su armadura. Hemos perforado su armadura. Hemos alcanzado el enemigo. ¡Les hemos alcanzado! ¡La suspensión está dañada! ¡Vehículo destruido!